Pues en el Senado siguen dando de qué hablar, ahora se aprobó en lo general el dictamen de que reforma diversas leyes para la creación del fondo de pensiones. Pero en medio del debate se discutió fuerte, y usted los conoce muy bien porque vienen aquí todos los jueves, es el senador César Cravioto de Morena, el senador Miguel Ángel Mancera del PRD, y empezaron, pues, estuvieron a dos de agarrarse a catorrazos. Todo comenzó cuando Margarita Sánchez, que es senadora del PRI, acusó a Cravioto de irregularidades en la entrega de viviendas en la capital después del sismo del 2017, cuando fue comisionado de reconstrucción, a lo que el morenista señaló a Miguel Ángel Mancera de haber desviado lana cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ricardo Monreal le hizo de referee, se paró y luego, luego, bueno, ahí estuvo interviniendo antes de que llegaran a los golpes. Desde la próxima mesa de debate, el próximo jueves nos vamos a traer a un yudoka para que no se nos vayan a aventar. Se me hace que ese golpe se lo estás dando a tu compañero de Alianza Mancera. El dinero de la reconstrucción que no termina seis largos años. Pues el Senado de la República, que como usted tiene un ambiente familiar y muy buen ambiente laboral, pues así se puso, se gritan porros, se ponen el dedito en la nariz, pero bueno. ¡Suscríbete al canal!